Bueno, gracias a Oricao TV por esta entrevista que nos está haciendo y las gracias a los socios y a la directiva por este apoyo que estamos haciendo en este desarrollo que es el fútbol salen en el club Oricao ya define otra vez en la final. Gracias con este equipo que uno a uno con su granito de arena pudimos llegar otra vez en la final. Lo esperamos el 28, la final del libre y la final del mar. Jugamos contra R2 y ganamos 8 a 2, 9 a 2, 9 a 2. Invitamos a todos los socios para que vean la gran final la próxima semana, el día 28. Saludos a todos. Y un, dos, tres, define.